hola qué tal amigos del cuarto gamer bienvenidos a otro vídeo más y vamos a mostrar otra edición coleccionista de un gran exclusivo de playstation diría que algo infravalorado de las guardian la edición coleccionista y bueno esta ya la tenía desde hace un rato de hecho mostré el steelbook en mi colección que aquí les dejo el vídeo de 100 steelbooks es de mis favoritos muy muy bonito y bueno aquí pueden ver la caja lo que incluye trae este como baúlcito está muy padre el steelbook que es una maravilla y esta estatuilla de truco sale ahí está el niño también incluye su libro de arte y unos como stickers ahorita van a verlo todo muy muy padre en general está en buenas condiciones en la edición pueden verla que aquí pueden ver qué es lo que incluye lo dice tal cual pero en steelbook blu-ray juego en el disco el juego estatuilla dark book y son truck me parece stickers la caja de colección y bueno donde fue hecha ya aquí la tienen y bueno la colocamos de lado ya aquí se quita el slip cover de cartón ya aquí está les muestro rápidamente lo que es como el baúl muy bonito esta edición se me hace muy padre por su caja externa y bueno ya aquí la colocamos y voy a subir la cámara y mientras les dejo una breve descripción del juego adelante the last guardian en japonés hitokui no goashi truco truco el gran águila come hombres es un videojuego perteneciente al género de acción-aventura desarrollado por el estudio es hay y japan y publicado por sony interactive entertainment en exclusiva para la consola playstation 4 en el juego los jugadores controlan a un niño que se hace amigo de una criatura gigante mitad pájaro mitad mamífero llamada truco the last guardian se lanzó en todo el mundo en diciembre del año 2016 es hermanito de los juegos ico y shadow of the colossus es un título con poco éxito relativamente ya que no se hizo muy popular como sus predecesores pero es muy bueno con un diseño igual de bonito que los anteriores aparte sorprende que sea un título para un público más joven contrario a otras exclusivas de la consola te aconsejaríamos que le des una oportunidad a este gran título podrá no ser tan trascendental como ico sin embargo es una obra maestra del gaming ahora te mostramos su edición coleccionista y esperemos la disfrutes adelante comenzamos con el unboxing amigos y aquí lo tienen esto como bolsito viene con cartón rígido y aquí está creo que el embalaje le pudieron haber echado algo más de ganas algo aquí para evitar que pudiera bailar en un trayecto y es el libro de arte ahorita se los muestro un set de stickers como pueden ver no he despegado ninguno ni los pienso despegar el steelbook que es una cosa hermosa increíble ahí lo pueden ver ok aquí trae el código del soundtrack pero ya expiró aquí lo pueden ver súper súper bonito aquí retiramos este como blister que tiene y abajo está la estatuilla de trico pueden ver que acá está el niño nada más que está cerrado con directs ahorita lo voy a abrir que aquí está el niño pueden ver la detalle incluso si observan bien abajo trae como unas pestañitas para colocarse sobre trico ahorita esto ya nada más falta la estatuilla y este blister ya queda completamente vacía sale voy a cortar y les muestro el libro de arte y bueno vamos aquí ahora sí a mostrar lo que es el libro de arte pueden ver es pasta dura logo de playstation y vamos a abrirlo a ver qué tal está ok el último guardián ok miren ahí está el arte son imágenes muy grandes está bonito como muy simple por así decirlo rústico antiguo miren está bien simpático el trico bueno pues ya este es el libro de arte sencillo pero bonito la verdad y bueno ya voy a mostrarles a trico se los acerco puedo decirles que está bastante pesadita la estatuilla ahí está arriba de muy padre en bona de una forma muy sencilla y muy eficaz me agrada mucho la estatuilla la verdad tiene un relieve muy marcado muy buena pintura detalles todo se me hace excelente bastante bien hecho lo pueden admirar ustedes voy a dejar ahorita que lo chequen a detalle y me dejan sus comentarios adelante salen amigos pues ya llegando aspectos generales y la parte final de este vídeo creo que es un juego bastante infravalorado de hecho es algo raro que sony saque una nueva ip y sea como infantil un poquito para todas las edades recuerden que es del mismo desarrollador que el celebre shadow of the colossus que acá arriba les dejo su edición especial igual muy muy bonito y bueno pues siempre ustedes van a tener la mejor opinión mi opinión es que la estatuilla está hermosa es una edición que ya cotiza actualmente por la baja demanda que tuvo pero los coleccionistas de pronto empiezan a buscarla y pues aumenta la demanda y sube al cielo el precio pero bueno espero les haya gustado si tienen alguna duda está la caja espero nos apoyen con un like suscripción y bueno hasta la próxima muchas gracias